¿Qué ha pasado familia? Muy buenas, bienvenidísimos y bienvenidísimas de nuevo al canal Vamos a darle mandanga a Camille que es un personaje que aparte de que os tenía que subir Es un personaje que también ha subido, madre mía como oís los temas, no doy puntas sin hilo, ya lo he dicho muchas veces Es un personaje que ha escalado bastantes posiciones en el win ratio del solo Q coreano Y la verdad es que me apetecía jugarla, ¿vale? He estado mirando un poquito Y la están jugando con el cometa, los pros, ¿vale? Están jugando Camille con el cometa, la verdad es que va bastante guay, la verdad Está muy bien, ¿eh? Akali con el cometa Akali, ¿por qué he dicho Akali, chico? Está muy bien Camille con el cometa, ¿vale? Ya sabéis que las runas las veremos cuando acabe la partida Comentaremos, bueno, las veis aquí, ¿vale? Pero las comentaremos un poquito cuando acabe la partida Que otra cosa, por qué llevamos lo que llevamos, que otra cosa podríamos tener Etcétera, 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 ¿vale? Si me notáis la voz así un poco rara, me notáis menos showman de lo normal O que cada vez me muteo para, pues, en momentos random, a mitad de frase O cualquier cosa así, o si es toso de vez en cuando Que sepáis que es porque estoy malo, Family ¿Eh? Oh, bien, menos mal Estoy malito, Family, y si estoy menos showman, pues que sepáis por lo que es Venga, mirad, mirad el cometa Pam, pam, mi pirolisis Mirad lo que le he quitado a 9 doble, ¿eh? Ciento y pico, ¿eh? Está bastante guay, la verdad Sobre todo con personajes tanques Que se buildean vida, ¿vale? O en teoría de random, pues, de esa vida O incluso Bruisers Que también pillan vida por... Bien Bien, no digo yo que me tocan mis series En fin, yo no sé por qué me tocan en esta gente Por cierto, aprovechando que estoy malo No sé subir Las... ¿Por qué no me pega, tío? No entiendo Como no sé subir los comentarios esos raros Que se pueden poner ahora últimamente en YouTube Hago un vídeo para deciros que estoy malo No Hago un vídeo porque me atrecería a jugar Básicamente, estoy en la casa No puedo hacer nada en absoluto Me apetecía un poquito comentaros Pero bueno Aprovechando que estoy malo y eso Este será el último vídeo que grabe Hasta que me recupere Y haremos directos, ¿vale? Haremos directos en el canal de Twitch Ya no solo de... Ya no solo de... De LOL Que también porque me voy a subir una cuenta nueva, ¿vale? Y estaremos ahí dándole mandanga A la cuenta nueva Sino que también De otros juegos, ¿vale? Tengo pensado subir Wolfenstein, por ejemplo Es un juego que me quiero jugar The Witcher 3 le tengo ganas a Family Pero creo que es un juego muy largo todavía para nosotros Es cierto que muchos de vosotros Queréis que le demos mandanga a juegos largos Y cosa que a mí me mola, la verdad Que os apetezca Madre mía Como apuesto en un momento, ¿eh? Pero sinceramente creo que es muy largo Así que... No sé cómo va a salir el asunto, ¿eh? Buah, que no tarde mucho Buah Uff Iba a decir que no tarde mucho la oleada, ¿sabes? Ahí estamos Y ahí estamos Bueno, pasamos la W, ¿vale? Lo que he estado viendo a... Ahora os comento un poquito también lo del Twitch Lo que he estado viendo... Bueno, mejor acabo de hablar lo del Twitch, Family Estoy malo Si ya sabéis que a mí me gusta acabar una frase del tirón Ahora... Se me han ido la fuerza, Family Estoy... Tengo menos energía que las pilas de descargar Y... Uh What? Bueno, es Tengo menos energía que las pilas de descargar, Family Y me quedo con las frases a medias Si ya me pasaba eso antes, imaginaos ahora Bueno, en fin Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que como estoy malo, no... Me está costando mucho grabar un vídeo Que sin parecer gilipollas Porque me quedo con las frases a medias y eso Ah... Bueno, me voy a tener que ir Mira que no quiero Porque es que en verdad Tengo una mierda de farm O sea, de oro, que digas No de farm, sino de oro Qué bueno eres, amigo Joder Me voy a quedar... Uf, no sé qué hacer, eh Es que no debiera quedarme Ahora que he ido a guardar, aprovecho Y me voy para la casa Ahora sí, me tiro el TP aquí, Family Let's go Vamos a comprar esto en primera, ¿vale? Entonces ahora que estoy malo Quiero aprovechar para darle mandanga al Twitch Y así, pues ya lo estrenamos Seguramente, pues sí Vamos a darle unas cuantas partidas al LOL A... Sobre todo, eh... No más mal Le daremos mandanga a la cuenta nueva, ¿vale? Una cuenta que me estoy subiendo No soy nivel 0 O sea, no voy a tener que hacer el tutorial Eso no Pero, eh... No sé dónde está, eh A mi golpe Pero... Es nivel 12 Mira, ahora ahí está ¿Viene? No, ahora viene Está limpiando ¡Bom! Ya leo Vean lo que le quito, ¿eh? En verdad ¡Ay, señor! Vamos, Leo Yo me río, pero después yo también fallo cosas, ¿sabes? Soy el que más falla de toda la partida Vamos, Leo En fin Vamos, Leo ¿Veis? Me toquen estos miserias Lo que quiero evitar con la nueva cuenta Es que me toquen estos cebollas Y que salgan partidas chulas, tío Eso es lo de los surrender Que no quiere decir No quiere decir que me toquen malos Ni mucho menos Porque yo qué sé Yo apunto Y apunto, ¿sabéis lo que os digo? Pero no sé Quizás por el hecho de miel O me tocan estos cebollas No lo sé O sea, yo qué sé Yo no... Tengo solo un 20% de jugadores por encima de mí O sea... Hay millones de jugadores en el League of Legends ¿Sabéis lo que os digo? Solo tengo un 20% de jugadores por encima de mí Si me tocan estos cebollas ¿Por qué me tocan...? ¿Me entendéis lo que os digo? Por eso... Prefiero cogerme una cuenta... Me pillo una cuenta nueva Y me quito historia, Family Porque he enviado cartas a Riot y todo Ahora fuera broma He enviado cartas a Riot y todo Para explicarles que... Oye, que mira Que me toca... Que me toca una vez con esta gente Bueno, lo entiendo Porque quiero decir yo Que si es el man making No son rankers Ni mucho menos ¿Sabéis lo que os digo? Estos son partidas normales Pero es que me toca... Me toca con esta gente Y me ofusco, Family Porque... Entre que son cebollas Eh... A ver, es cierto también Que estoy últimamente pegando varios stomps Pero es que estoy jugando personajes Que están muy bien La verdad Con estas runas ¿Sabéis lo contigo? Eh... Y... Bomba Bueno, esa Estoy jugando este tipo de personajes Que están muy bien con las runas Y es algo que mola Porque bueno Tienen buenas sinergias Vamos viendo Son personajes que están fuertes Y por ende también Pero yo qué sé Quiero decir, no sé Yo no soy perfecto Ni mucho menos, Family Pero bueno Una de las... De las... Uno de los motivos Por el cual me cojo yo Eh... La nueva cuenta Quiero intentar Eh... Darle mandanga a la nueva cuenta Es para que me deje de tocar esta gente Y a... Porque quiero darle a full a la rank ¿Vale? Quiero grabar una serie de rank Porque... Eh... Quiero perderle el miedo ¿Vale? Quiero perderle el miedo A jugar rank Yo cuando... Juego normales Básicamente porque Me tengo que centrar mucho En hablar Me cuesta mucho Y hablar A la misma vez que... Que farmeo Me cuesta mucho Y... Me cuesta mucho Mantener la atención En todas las cosas Que estoy intentando hacer ¿Sabéis lo que os digo? Entonces... No puedo family No puedo estar A medias con 20 cosas ¿Sabes que las medias son para las mujeres? Entonces... Eh... Quiero hacerme esa cuenta nueva Para empezar de cero Y... Empezar con las... Con campeones Que bueno Poquito a poco iremos pillando más campeones Pero empezar con campeones baratos ¿Vale? Y a partir de ahí Pues yo que sé Cuando vayamos podemos comprarme un campeón Eh... Esta me la como A ver que sí Cuando podamos ir comprando los campeones Eh... Ir jugando con distintos campeones Etcétera, etcétera ¿Vale? Y a... Con los que podamos Pero ir comprando nuevos Ir subiendo de nivel Al final pues Cuando lleguemos a nivel 30 Haremos las ranques del tirón A ver donde nos dejan Y de ahí subimos ¿Vale? A ver hasta donde llegamos A ver hasta donde llegamos Entonces después también Pues obviamente Le daremos mandanga al LOL Un buen ratillo Pero después también jugaremos Otro tipo de juegos ¿Vale? Eh... Más que nada porque también quiero jugar yo a otros juegos Ten cuidado con lo que hace amigos Te puede costar caro Ten cuidado Pero bueno En fin Como bien estáis viendo Eh... Yo soy nivel 8 Y me estima seando lo W ¿Vale? A diferencia de... Oh, que pena Si... Si hubiese tirado la R Si me lo hubiese montado bien Y no me hubiese pegado la torre Lo hubiese matado Pero bueno Vámonos nuestro family Let's go Si es que me está dejando free farm Un rango contra un melee No tiene que ser así La verdad En mi opinión, eh Ojo Que yo no soy el más indicado para hablar Pues yo también faileo bastos A ver lo que os digo Se está quedando Bueno, esto también lo hago yo, ¿eh? Va, tengo... Me va a dar con la... Me llega con el rango, ¿eh? Ah, no Se ha parado, ya está Ya no me llega Tendría... Family, tendría que haberme esperado A darle la W Y una vez darle la W Flashearme yo Porque ya tienen los metidos Pero sinceramente no me he fiado No me he fiado He preferido flashear Y si le doy le bien Y si no, pues también ¿Vale? Pues, eh... Visto lo visto ya que este muchacho No está jugando como en teoría Me voy a jugar Bueno, no sé si pegarme con el... Es que es nivel 5, ¿eh? Y abajo no me hace falta el TP Ahora es nivel 6 En fin Bueno Entonces Lo que os comento, ¿vale? Le daremos mandanga al Twitch Aparte de con LOL Con más juegos Por supuestísimo Avisaré por YouTube Con vídeo Porque no sé Encontrar la función La función de... De escribir Una especie de como de post O algo así Que se puede hacer ahora No sé No sé hacerlo No tengo ni idea de hacerlo Family Lo he buscado Le he preguntado a la Network y todo Y ni con esas, chicos Hay... Una de las cosas que más rave me da Es que se pare la línea Enfrente mío Que se pare la línea tanqueándole Me da un coraje increíble Pero no lo he visto No puedo hacer nada Pero bueno Esto es lo que hay, family Esto es lo que os digo Evitaremos, pues, estas cosas Dependiendo de hasta dónde lleguemos Por supuestísimo Pero bueno Cuantas menos partidas tengamos jugadas Supongo Que nos tocará con gente, pues... No más nueva Sino nos tocará con gente Que ya esté un poco más experimentada, imagínate Eso es algo que intento quitar yo Pero bueno, es lo que hay Sí, pues si me pusieras, amigo Te voy a parar la línea aquí Y si te quieres acercar En 30 segundos Me viene a mi lácteo Tú verás lo que haces Tú verás lo que haces A mí me gusta Me ha liado Entonces Básicamente Lo que os tengo que comentar de Camille Que no llevo nada hablando del personaje Mira, family, lo que está aquí Si viene esta cebolla Tiene un pink aquí Eh Eso Me va a poner delante del creep Porque se lo va a querer llevar Oh, qué pena No me ha dado tiempo Soy cebolla, puede ser Vamos ¿No viene? ¿Viene o no viene? Está bien Entonces Lo que os comento ¿Vale? Básicamente los mains Camille Se maxean la W Hasta nivel 6 ¿Vale? Es cierto que en este parche Han buffado a Camille Y esa es otra de las razones Por la que lo traigo Camille es un personaje Que a mí me mola Hace bastante tiempo Que no la toco Y está muy frío De hecho me he comido Varios stomps Me he comido Varios stomps yo Básicamente por falta de práctica Y es que Camille Es un personaje Que necesita un poquito de skin No nos vamos a engañar Family Y no No es un personaje De esa fácil Precisamente ¿Vale? Yo no la juego bien Ni mucho menos Pero es un personaje Que necesita Necesita un poquito de habilidad ¿Vale? Pero la cosa está En que los mains Camille Se suben la W De primeras Hasta nivel Hasta nivel 6 Y eso es porque Camille Salió demasiado fuerte Y se comió un nerfeo Muy importante ¿Vale? El nerfeo que se comió Fue que el daño verdadero ¿Vale? El segundo El daño de la Q Se lo nerfearon tanto Que tuvieron que ponerlo Que escalase a nivel Porque es que Si no estaba muy fuerte No sé si No sé hasta cuando llegará Esta partida Vamos 9-5 No vamos perdiendo Ni mucho menos Pero No vamos ganando Ni mucho menos de stone Pero El daño de Camille No creo que se sorprendan ¿Vale? Pero es que el daño de Camille Se tiene que ver en el late Sobre todo Es en el late A partir de cuando Se empieza a ver El daño guapo Cuando ya eres nivel 16-17 Que es cuando Tienes las Q esas De daño verdadero Increíblemente fuerte ¿Vale? Y eso Eso es lo que mola ¿Vale? Por eso Como es daño Que escala con nivel Es cierto que cuanto más Te sube la Q Pues más daño tiene Obviamente Pero el daño De la segunda activación Si no me equivoco Es el daño Que escala con tu nivel No escala con el nivel De la habilidad ¿Vale? Entonces Lo que hacen los main Camilles Es maxarse la W Hasta nivel 6 Y a partir de nivel 6 Parece ser que es el daño Cuando renta ¿Vale? Que es cuando renta el daño Parece ser que es cuando Rentan el daño ¿Vale? Voy a ir para medio yo Estoy muy fuerte Tengo que ir yo No está vain Aquí no hemos pillado Aquí no han pillado Aquí no Cogerlo Eso No se podría ir de ahí Family Por mucho que intentar hacer cosas Ni linterna de 3 Ni nada ¿Sabéis lo que os digo? O sea Aquí tenemos que ver Si así ¿Por qué no van? No, pues nada Pues nada Family Simplemente Si me hubieran hecho caso O sea Es que Bueno, en fin Es lo que hay Vámonos Entonces Lo que os digo A partir de nivel 6 Parece ser que es cuando El daño de Camille Empieza a tener importancia El daño de la Q ¿Vale? Ahora nos quedéis Ahora nos muráis Amigote Ahora que me he ido yo Eh Se ha enganchado ahí Y eso es lo que hacen Se maxean la W Hasta nivel 6 ¿Vale? Y a partir de ahí Es cuando empiezan A maxearse la Q ¿Qué pasa? Que además El daño de Camille Con el cometita Tiene bastante buenas energías Prácticamente cualquier Top lane que tenga Un poquito de rango Que pueda aplicar Desde la distancia Con comodidad El daño Del cometa Y con un slow Pues le va a entrar muy bien ¿Vale? El daño le va a entrar muy bien Y eso Eso va de puta madre No se enteran de nada No se enteran de nada Cagas la madre Que para Dios Se enteran de nada Chico Vale Voy a intentar Voy a ver si puedo tirar Mi torre Y pongo ramera un poquito Entonces Están todos vivos Loco Déjame pusear Vamos a intentar Llevarnos esto Yo preferiría Llevarme a la torre Esta de aquí Entonces lo que os comento El daño a Camille Empieza a ser interesante Digamos El de la Q Empieza a ser interesante Cuando es a partir De nivel 6 ¿Vale? Hay en otros casos Que si me acuerdo Lo comentaremos Uy que hecho Quédale ahí Los comentaremos luego ¿Vale? Cuando acabe la partida Cuando estemos explicando Lo de las runas Etcétera Etcétera Este viene de Este cabrón Con majo de vida Ya no puedo tirar Las torres Este viene de ¿De dónde venía este? Va a hacerse Un campamento ¿No? De la jungla Sin quitear Como los probazos Vámonos Vámonos Hemos sacado Hemos sacado Infernal Hemos sacado Una kill Están todos tocados Ahora sí ¡Family! Que no me puedo quedar yo No ven ahí Los matas Dos family A los que juegan Veis Los tengo un corazón No, hombre, no Que lo he visto ahí Tenía la pasiva El escudo Escudo que por ciento La han buffado Family Y se ha llevado Un buen buffito Algo que a mí Me llamaba mucho la atención Era que El escudo es grande ¿Vale? Le bajaron el CD Hace unos cuantos Unos cuantos De parches Y estaba bastante guay ¿Vale? Pero duraba muy poquito Y ahora le han subido La duración del CD Y el daño que tienes En la reactivación De la Q ¿Vale? El daño de Tienes que esperar 1,5 segundos Para después Volver a darle la Q Que el daño sea verdadero Pero Algo que No sé si jugaréis Camille Pero Algo que a mí me molaba Me sacaba mucho de quicio Era que yo iba intentando Quitear Family El quiteo es Pasito Golpe Pasito Golpe Pasito Golpe Y muchas veces Te quedabas fuera de rango Y en ese segundito Si el otro se iba Muchas veces No podías pegar El daño verdadero Básicamente porque No lo alcanzabas Y eso era una jodienda Y eso era una jodienda Pero Ahora Cuando dura Dura 0,5 segunditos más Y puede parecer una tontería Pero 0,5 segunditos más Se nota He gastado el flash Para un muchacho Que va con 0,4 Sí Me viene a morder No hagas eso Lo he reventado Chico Vámonos Si se piensa No se O sea Es que le saco Cuatro niveles Tío No se que No se que entender Encima estaba el otro No se Has venido Has fallado Has tirado una E No No me ha dado No sé Bueno En fin No puedo encontrar La contra que me toca Family Estoy malo Además No me voy a tirar Cinco días Para intentar grabar Me está costando mucho Grabar un vídeo Porque es que las frases Me las quedo a medias O sea No sé si lo estaréis notando Pero vamos Si me encontráis un poquito raro Que sepáis que es por eso No por otra cosa Vamos a ver el ping de si Te lo voy a poner ahí De allí no lo quiero Vámonos Pues Nami se queda ahí Mirando para conca Vale Let's go Vámonos con el estera Vámonos No me estoy moviendo de línea No estoy compartiendo mi ventaja Y realmente Es una jodienda Porque estoy dejando Que sus cosas Vayan a su curso Y ya saben Pues tiene tres kills Y no me hace ni muchas gracias La verdad Pero Así mejor Si no se subrandea Si yo voy a tenerla Chicos Ah no Gracias está en la mierda Un poco Qué buena Está quitando al rojo Jace Me voy a matar yo a Jace Nada más que por el rojo Me he tirado Para que no cogera la linterna Y no se sale de ahí Family Y lo matábamos ¿Sabéis lo que os digo? Ahora mismo una kill Nos viene de puta madre Si no me como el bolazo No me muero creo Nos viene de puta madre Podremos tirar torres Y nos vamos Let's go Baron Hostia Family Hostia no me lo esperaba Estas cosas Venga si queréis Baron Yo lo mato No viene de verdad Esto aquí abajo Let's go Esto es de hace fechas ¿No? Va Vámonos ¿Qué nos queda para esto? ¿Tenemos esto cargado? No No puede quedar mucho Para eso ¿No? La tecnología Favorece el progreso Pero no lo controla Ciento Vámonos Me tengo que hacer un campamento Esto es una mierda Porque quiero vaquear Quiero comprar Pero Pues mirad lo que va a pasar Yo ahora voy a ir a mi base Jace me va a puse a la línea Y tiene opciones de tirármela Si ahora mi equipo se pone a pelear Porque ellos se han vaqueado Mirad Están todo fun de vida Estos con ulti Menos yo Si ahora se ponen a pelear Es culpa mía No estar ahí ¿Sabéis lo que os digo? Estoy a mitad de vida Estoy mal todo Oh Dios 50 de oro Qué asco Dame esos lobos No puedo ir, family I'm so sorry Quiero hacerme el esterac Vámonos Vale, ya en teoría Ay Me ha aparecido Ver a alguien aquí ¿Qué cojones ha sido eso? ¿La sombra de Camille? Ah, vale Eso, ¿no? Bueno, bueno Pensaba que había eso Y es cambiando el martillo Estoy flipando Vale, ya tenemos ¿Cuánto tenemos Del daño verdadero? 92, ¿no? Está en puta madre La ha robado, ¿eh? La ha robado Worth Worth Esto es culpa mía Si yo hubiera estado a tiempo Pero bueno Por lo menos Ahora tengo el esterac No se puede luchar contra el destino Ya Me ha daño 700 y pica ¿Veis? Esto es lo que os digo yo A partir de ahora Es cuando brilla Camille Pero claro Tienes que pasar Toda la fase de línea Sufriendo con el labo doble Pero claro Ahora las nuevas runas Te dejan Pocar un poquito Con el labo doble Me está costando un montón Family Oh, señor bendito Te dan un poquito De margen ahí Con el labo doble Para el tema de Con el meteorito Y eso Metes el slow La pirólisis esa Está bastante guay 890 Pues nada Al balón Pues nada Me voy a tener que tanquear yo ¿No? Lo que hay Si te lo hace full AP Cabrón Se va a comer un bolazo Lo va a matar Si es que tengo yo Más vida que él ¿No? Estamos de aquí Está bien aquí Vale Vale Pues Me voy a hacer esta Let's go Vámonos Esta partida Me están dejando jugar Bastante cómodo En verdad No he tenido que ir A ningún lado Me he quedado en línea FK Ni de P Ni mierda en vinagre Matando Una línea bastante cómoda Yo sé que parto Con desventaja Pero bueno Lo que intento Lo que vamos a hacer Con el tema De la cuenta nueva Es intentar evitar Estas cosas Coño Mola ¿No? A ver Que también mola Vídeo fácil Subo, grabo Y ya está ¿Sabéis lo contigo? Pero de vez en cuando Una partida así Pues también De otra manera También mola ¿No? Que no estoy diciendo Ojo No estoy diciendo Que me esté pasando Por aquí ¿Sabéis lo contigo? Ni mucho menos Que voy a 0-5 Cuando en otras partidas Pues he acabado 2-7-2 Pues puede ser Puede ser totalmente Pero 8% Lo voy a actuar Ya, eh Con la R Que destrozo Un paso más En nombre Del progreso Me he dado Jeje ¡Oh! ¿Por qué? Corren de mi los dos A ver Que es el nivel 16 Nivel 12 Nivel 13 ¿Sabéis lo que digo? A ver No puedo meterme En su rango ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, señor! Estoy jodido, ¿eh? Estoy con el pecho Cogido a tope A ver si acabamos esto ya Y vamos al lío Hay que mirar el daño Que tiene el bicho este En la cuca Es demasiado ¡Uy! Está bien No está mal Si conseguimos acabar Bueno No está mal ¿No, family? Está bien Bien acaba Lo que bien empieza, ¿no? A ver si acaban Y al lío Ya os digo Lo he dicho, family He intentado subir partidas Estos días Pero bueno Ahora parece que estoy Un poquito mejor A ver Tenedse en cuenta En los últimos vídeos Ya Es que se ha parado ¿No? Para pegar el vasiquito Ya me ha avisado Al cuerpo ¿No me ha acabado? Qué jodido Ya me ha avisado Al cuerpo Cuando En la última parte De los vídeos Cuando yo ya Cuando yo ya Me tenía que tirar Un buen rato hablando Yo solo El cuerpo Ya me lo pedía Ya era cuando Ya empezaba A toser un poquito más Y me tenía que mutear Ya El cuerpo Me iba avisando Pero bueno Ya parece ser Que estoy un poquito más Ahora estoy la tapa Que no suelto El papel Del papel Del bate Esa tapa Que se pone El borde De la nariz rojo De tanto sonarte No le he dado Creo Me ha leo Pues además Con el fuerte Uno para uno Que tiene este bicho Family Es que Lo bueno de Camille Es que tiene un montón De daño verdadero ¿Vale? Además Tiene el escudo O sea Para uno No para uno Tiene un montón De daño Family Daño porcentual Daño vida máxima Bueno Es Camille ¿No? Y eso Es una En parte ¿Por qué está Grajas aquí? Lo que sí que está Tiene un duelo Muy muy bueno Y si te lo haces Con una build Con esto Pegas un split push De cuidado Yo no puedo Yo hago Las veces ¡Ah! ¡Ja ja ja! No puede ser ¡Ah! ¡Ahí va! A ver aquí Que te pegue El daño verdadero El bigote ¡Dios! ¿Y por qué no lo he sumado esto? 900 y pico Madre mía Está jodida la cosa ¿Cómo está Camille? Últimamente Ya os digo Es un personaje Que está volviendo al meta Por el tema del cometa Como cambien el cometa Y la lían No sé cómo va a acabar Esto La verdad No sé cómo va a acabar Pero No 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 GG Pero ya digo Con el tema del cometa Está bastante guay Simplemente Aguantas un poquito El daño de la Q Hasta que eres nivel 6 Y a partir de ahí Es cuando empiezas a pegar Family Disculpadme si me habéis notado Un poquito más callado Un poquito distinto De lo que eso Bueno ¿Qué mierda la tengo que pedir? Perdón yo Coño Pero bueno Ya me entendéis Que estoy un poquito jodido Por el tema de De que estoy malo Que se caga la perra ¿A quién vamos a darle mandanga? Gragas creo que se la ha montado Bastante bien Pero es que Twitter Face También ha pegado muy buenas ultis Después el bot También ha ganado A pesar de que Vayne También se ha fedeado No sé La verdad Estamos en el lositelo Pero A pesar de que mi jungla Bueno mi jungla ha venido también ¿No? A mi jungla Ah está bien mi jungla Vamos a dar la jungla A mi jungla que viene Let's go Vámonos Thank you my friend Vámonos Entonces Vamos a ver un poquito La maestría A ver lo que llevamos Etcétera, etcétera ¿Cómo es esto? Colección competencia ¿Qué cojones es eso de competencia? Ah Esto es lo de los torneos ¿No? ¡Una polla! ¡Una polla! Vámonos Hostia Pues podríamos jugar esto En la family ¿No? Podría No estaría mal ¿Eh? Full family Vale a ver Runitas por aquí No hay nombre gracioso Con Camille No se me ha ocurrido ninguno A ver básicamente El cometa Ya habéis visto Tiene muy buena sinergia Con esto ¿Vale? El piro láser A Disculpad family Pero es que estoy malísimo Tiene muy buena Tiene muy buena sinergia El cometa Con el piro láser ¿Vale? Bad life mana Nos viene muy bien Por el tema de De que nos pilla Una habilidad gratis Estáis viendo que Prácticamente cada vez Que teníamos la W Las pomeábamos Prácticamente con el cooldown Son dos W Y cada Prácticamente a la tercera Tienes Dependiendo como te lo montes Tienes la W Prácticamente casi Cada vez que tienes el cometa Un Yo diría que es Una si una no Una si una no Prácticamente como te lo montes Sin spamear mucho Sin quedarte tísico de maná Prácticamente tienes El cometa Casi cada rato Entonces Spameas Y esto ayuda mucho De otra manera Esto también va muy bien Si va en full AP Ya sabéis que a mil Pues tiene mucho daño Se budea bastante AD No mucho Pero bastante Y junto con los escuditos Más el de la estera Pues viene muy bien Sobre todo Para evitar los busteos ¿Vale? Y si tiene mucho AP Pues esto Está guay De otras maneras Si Empezáis Bueno esto Lo explicaré Cuando lleguemos aquí ¿Vale? De otras maneras Si en vez de esto ¿Vale? Por si acaso se me olvida Os ponéis esto Esta de ¿Cómo se llama? De valor ¿Vale? Por el hecho de que Bueno si empezáis con algo Tenéis una línea muy fuerte Y por mucho doble que tengáis Etcétera Etcétera Necesitáis la armadura Y vais a empezar con Un escudo de Doran Y esto Tened en cuenta que El escudo de Doran Esto Esto Y esto Viene muy bien ¿Vale? Esto Perdón Esto viene muy bien Pero bueno Lo dicho Y vamos por aquí ¿Vale? ¿Por dónde iba? Sí Vamos por aquí De rama secundaria De rama secundaria La mayoría de gente Lo juega con esto Tened en cuenta que con la E Pillas esto Creo con la R No estoy muy seguro No lo he mirado La verdad Me he jugado 3-4 partidas Con Camil No he jugado muchas más No me he enterado muy bien La verdad Pero Con la E seguro ¿Vale? Con la E sí No estoy muy seguro Sinceramente No os quiero engañar Y deciroslo Si después ponéis el vídeo Para atrás Lo podéis ver vosotros mismos Ya sabéis que esto Está muy roto 10 de letalidad Bla 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 Daga dentada Bla 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 Mucho oro Bla 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 Esto son 10 Bla 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 Gratis Bla 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 ¿Vale? Entonces Lo dicho Ah Por cierto En el caso de que lleves esto Y te masees la E Por el tema de la letalidad Con la E es menos CD ¿Vale? Si te toca un tancazo de miedo Pero un tanque de miedo Que por los tradeos No vas a salir perdiendo Massearte la E Para cogerlo con esto Vas a tener un poquito más de letalidad Por lo tanto Sale ganando ¿Vale? Básicamente es eso En el caso de De lo de la E Bueno hay más Pero son un poquito más deep Y Cazador Borat Camil se cura mucho con la W Se cura Se cura un poquito con la W Si lo sumas esto Pues le va muy bien ¿Vale? De todas maneras También hay jugadores profesionales Que están jugando Camil Y se ponen esto Yo sinceramente Soy más partidario de De esta Y de esta ¿Vale? O sea De esta Y impacto repentino Y cazador Borat Va muy bien Le va muy bien ¿Vale? O sea Va de puta madre Tened en cuenta Que la E la suele estirar Justo antes de tirar la R Por el tema de De que te da velocidad de ataque ¿Vale? Si vas a meter velocidad de ataque Solo para meter Más basiquitos con la R Recordad que La R Da Por cada básico que metas en la R Es un 8% la vida actual No Es un X% Creo que a nivel 16 es un 8 ¿No? Lo hemos mirado antes No estoy seguro Pero bueno Da daño de vida porcentual Aparte de tu daño ¿Vale? O sea Todo eso se suma Pues si tienes Esto de letalidad Te va a venir muy bien Vas a meter muchos básicos ¿Vale? Aparte el daño verdadero Etcétera, etcétera Ya habéis visto los deletes Que pegas con el daño verdadero 900 de daño verdadero Lo hemos pegado a En fin No hay más nada que hablar ¿No? Y después Lo que os digo Hay muchos que Si tienes una luz Si vas perdiendo ¿Vale? Si vas perdiendo Te toca mucho poke Vas por ejemplo Un panteón con ignite Básicas mierdas Del lose y delo ¿No? Un personaje que Necesitas por ejemplo Que sabes que vas a perder Un personaje que es muy Bull en línea Que no estás No vas a estar cómodo Que sabes que En un tradeo Vas a perder Aunque bueno Todo el mundo dice Si, si Yo lo voy a matar Y después pues Van 06 Van 06 en línea Van 06 en línea Seguimos dándole Pero bueno Si veis que vais a perder Pues os cogeis Unas de estas de resistencia Y junto con En vez de A las pociones Que me he comprado yo Os cogeis el escudo de Doran Junto con esto Os va a venir Muy, muy Pero que muy, muy bien Así que nada Family Esto es todo Vamos a ir guardando Por aquí Vamos a ir guardando Pero con la buena Family Así se gana Así que nada más Family Lo dicho ¿Vale? Este va a ser el último vídeo Que vaya a subir hasta Hasta que esté bueno Los demás días Hasta que me ponga bueno Pues será stream Full stream en Twitch Tenéis el canal Justo aquí abajo Lo tenéis ahí Excelion Barra baja LOL Tenéis el Twitter También para saber Cuando hago stream Por si os sale de la gana Darme follow De todas maneras Subiré un vídeo en Youtube Avisando de que hago Stream en Twitch Subiremos una cuenta Low level Subiremos cuenta Low level Después también jugaremos Más juegos Aparte de la De la De League of Legends Jugaremos Pues si puedo Si juego con alguien bien Si no pues juego solo Y no me refiero a Family Si no me refiero a A colegas En plan yo que sé Muchas veces me habéis Visto jugar con Con Herrera Ya me entendéis Con otro colega También últimamente Estoy jugando yo Colega Porque conozco Desde que era Chiquitico Pues si jugamos Con el bien Si jugamos a PlayerUnknown Pues bien también Si subimos la cuenta De nivel Guay también Pero bueno No me corre De momento La Preseason Aún le queda Si no me equivoco Este es el último parche Creo que el 25 Es el último parche De la Preseason O el 25 Ya en la Season No estoy muy seguro Bueno En fin Que queda No queda mucho Pero tampoco queda poco Así que hay que espabilarse Y no Así que Así que En fin Así que lo he dicho Family Uff No puedo ya hablar más Ya Nos vemos Family En el siguiente No sin antes daros las gracias Por lo que Ya sabéis Que a mi me gusta Que dejéis Pero no lo voy a pedir Porque el que merece Nos pide Pero Os doy las gracias A todos los que dejáis el like Y sobre todo A todos esos que dejáis el like Ahí Que no acabáis de subir el vídeo Y ya estáis vosotros Dándole like Ahí Que lleva el vídeo 5 minutos subido Y podéis decir ¿Cómo puede ser? Si no te acabas de ver el vídeo ¿Cómo le das me gusta? ¿Cómo puede ser que le den me gusta? En fin Family Un gustazo como siempre Y ya nos vemos En el siguiente Que no sé cuándo será Así que Hasta luego